Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Aroma a Negocios, el programa dedicado para aprender más sobre negocios, administración y finanzas. Hoy tenemos un invitado que nos trae un tema muy interesante, Employee Branding. Si tú todavía no sabes cómo involucrarte en esa actividad, si tienes una organización o quieres fortalecer tu marca, este es el momento que estabas esperando. Están apareciendo aquí nuestras redes, te invitamos para que te contactes con nosotros y nos dejes saber algún comentario o pregunta que quieras hacernos a través de estas mismas instalaciones. Te pedimos que te quedes con nosotros y nos acompañes en Aroma a Negocios. Hola, Thais, ¿cómo te va? Sí, muy bien, muchas gracias, contenta. Qué bueno, Thais. Fíjate que quiero compartir contigo una anécdota de una amiga que me platicó hace mucho. Ella tenía un trabajo y en su empresa un día hicieron una reestructuración, un cambio organizacional y pues este cambio organizacional venía con bastante ímpetu. Entonces llegó esta nueva disposición, esta política que a partir de esa fecha todos los empleados en su casa solamente deberían de tener los productos que fabricaba la compañía. Así que cuando llega la indicación al hogar de esta familia, pues ya te imaginarás los adolescentes por ahí reacios a aceptar esa nueva indicación, pero pues era una indicación que el padre de familia traía y que tenía que acatarse. ¿Qué te parece? Me parece que son políticas interesantes y que las organizaciones a veces intentan implementarlas para aumentar las ventas y para crear un posicionamiento en la mente del consumidor interno, primero empleado y luego el consumidor externo. Pero creo que es una práctica que de una manera u otra va cónsona con lo que son las organizaciones. Porque fíjate que cuando nosotros llegamos a trabajar a un lugar, debiéramos tener un afecto por ese lugar. Seguramente eso va a permitir que nosotros hagamos el trabajo de la mejor manera. Por ende, el uso de los productos o el uso de los servicios que brinda esa organización puede ser placentero para nosotros, placentero para nuestra familia. Fíjate que lo que tú comentas me hace recordar mi niñez. Mi mamá trabajó por más de 35 años en la compañía de teléfonos de mi país y nosotros aprendimos a amar esa compañía. Queríamos llevar siempre puesta la camiseta que tuviera ese nombre porque sentíamos que era la compañía que nos daba algunos privilegios. Entonces creo que lo que vamos a hablar hoy, el employee branding, nos va a acercar a un tratamiento que las organizaciones tienen para endulzar al trabajador de alguna manera y conectar a la comunidad con su marca. Fíjate que creo que lo más convincente que hay para un consumidor es saber que quienes trabajan en esa organización creen en los productos. Por eso lo llamamos en comunicación, la comunicación interna preponderante. O sea, es la más fuerte. Es lo que en marketing también se conoce como la comunicación interpersonal. El que consume el producto, lo conoce y lo promueve. Pero además que esa promoción, esa confianza, ese como decías tú, me pongo la camiseta, es natural. No está obligado, no está forzado. No debería ser forzado, claro. Sino que tú de manera espontánea le dices a tu amiga, oye, ya probaste tal producto, está buenísimo, mira, tiene esto y el otro. O por qué no te cambias a esta compañía de teléfonos, mira que te da eso. Pero porque tú lo estás viviendo, porque es una experiencia que a ti te llena en diferentes sentidos. Porque cuando lo haces como una política mandatoria de aquí tiene que ser, pues tal vez luego ni disfrutes, ¿no? Tal vez pienses o empieces a comparar, ay, este producto no sabe tan bueno como el otro. O como, no sé, de pronto si te ha pasado que llegas a un lugar de servicio y dices, oye, a un restaurante, ¿no? Por ejemplo. Y te pides una mesa y de pronto llegan y te dicen, mire, mejor vaya ya a la vuelta. Es más barato, es más rico, allá sí hay clima. O sea, como que dices, oye, el mismo empleado me está invitando a no entrar aquí. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Estaba leyendo acerca de cómo ser un buen líder. Es un tema que pudiéramos decir distinto, pero es lo mismo. Los negocios siempre giran como un sistema. Están todos conectados un tema con otro. Y hablando del liderazgo, mencionaba que un buen líder, un buen líder es aquel que incluso en sus redes promociona la institución donde trabaja. Y me llama la atención porque es una de las características que tiene esta herramienta, que nosotros podamos en nuestras redes. Y viéndolo como entre ventaja y desventaja, porque también hay personas que sienten que se les invade la privacidad cuando se les sugiere que en sus redes sociales puedan hablar de la institución. Pero si es algo natural, como dices tú, algo orgánico, pues fluye. La gente nota cuando nosotros estamos haciendo algo que es obligado o no. También leí algunos artículos interesantes sobre cuando la organización organiza, vale la redundancia en la palabra, planifica un maratón. Un maratón, entonces la universidad o la empresa tiene este maratón. Todos los trabajadores emocionados en participar en el maratón, en que le quede la camisa con el logo de su empresa. Eso es lo que se quiere con esta herramienta, que nosotros podamos ser partícipes de las actividades, partícipes de todo lo que la marca involucra. Y si la tenemos que llevar a la casa, buenísimo. Si a mí me dicen, Thais, tienes que usar mis productos, significa muy probablemente que me los van a dar. Qué rico. Claro, así que invitamos si hay algún patrocinador aquí que se apunte. Claro que sí. Quiero recordarles nuestras redes sociales, arroba Fase Home en Facebook y en WhatsApp, 826-1141-555. 826-1141-555. Estamos a su disposición para que compartan con nosotros alguna inquietud, algún comentario, o si tienen alguna anécdota que ustedes hayan vivido o experimentado con la práctica del employee branding. También déjenos saber, porque también a través de esto aprendemos mucho. Otra cosa importante que me parece que pudiéramos sacar del employee branding es que algunas organizaciones, yendo más allá con sus vendedores, les hablan de comisiones. Y les dicen, miren, a medida que nosotros mejoremos las ventas, en la medida que nosotros ampliemos el mercado, en la medida que ampliemos la cantidad de consumidores, pues todos ganamos. Y en ese ganar, ganar, pues aumentan las ventas, aumentan las comisiones, algo que me hace sentir bien. Entonces, yo considero, sinceramente, que en los actuales momentos nada obligatorio funciona. El employee branding lo que quiere es generar una cultura organizacional de colaboración, un trabajo colaborativo en cuanto al marketing digital, promoviendolo desde adentro con nuestras redes. ¿Por qué? Porque lo que más usamos es un teléfono, una tablet, un correo electrónico. Eso, ahora en esta contingencia, nos hemos dado cuenta que es lo más utilizado. Y qué bueno que cuando yo suba una foto, coloque hashtag de mi organización, UM, que eso, eso, nosotros en la facultad hicimos un, lealtad a la marca. Hicimos un sticker, FASEC, quédate en casa. Y me sentía feliz cada vez que lo colocaba. Y vi el portafolio de uno de mis profesores con ese logo. Y inmediatamente nos engancha. Decimos, si tú crees, yo también creo. Así es. Es como el buen ejemplo del hermano mayor. Entonces, los que estamos dentro de las organizaciones, debemos creer en ellas, debemos trabajar para ellas. Y si es así, pues no nos dé pena cargar esa marca en nuestras redes sociales, porque eso es lo que quiere el employee. Claro que sí. Entonces, podemos decir que el employee branding busca que los empleados internalicen la imagen y los valores de la marca que la empresa quiere proyectar a sus clientes, proveedores, inversionistas, etcétera, cualquier grupo interesado, entre los que se encuentran futuros y potenciales clientes. Taís, ha sido muy interesante esta introducción. Estoy segura que les vamos a dar muchas más sorpresas en el siguiente bloque. Los invitamos a que nos acompañen. Vamos ahora a un corte y regresamos en Aroma a Negocios. Gracias. Gracias.